Te quiero más que a mi vida, mujercita de mi amor Te quiero más que a mi vida, mujercita de mi amor Ay, tente mi compasión, pura metal fue la herida Yo quisiera verte abrigar, la esperanza de ser mía Ay, para que rey de aquí la alegría, y formar un dulce hogar Yo quisiera verte abrigar, la esperanza de ser mía Ay, para que rey de aquí la alegría, y formar un dulce hogar ¡Sabroso! ¡Oye, Balicia! ¿Quieres cumplir el castigo de vivir en la amargura? Quieres cumplir el castigo de vivir en la amargura Seguiré con mi locura, hasta conseguir abrigo Seguiré con mi locura, hasta conseguir abrigo Yo quisiera verte abrigar, la esperanza de ser mía Ay, para que rey de aquí la alegría, y formar un dulce hogar Yo quisiera verte abrigar, la esperanza de ser mía Ay, para que rey de aquí la alegría, y formar un dulce hogar ¡Gobane! Te quiero más que a mi vida, mujercita de mi amor Te quiero más que a mi vida, mujercita de mi amor Ay, tende mi compasión, pura meta fue la herida Ay, tende mi compasión, pura meta fue la herida Yo quisiera verte abrigar, la esperanza de ser mía Ay, para que rey de aquí la alegría, y formar un dulce hogar Yo quisiera verte abrigar, la esperanza de ser mía Ay, para que rey de aquí la alegría, y formar un dulce hogar